Sí, preparando el partido de la mejor manera, un partido difícil aquí en casa con el equipo que enfrentamos, que es Junior. Es un partido que es determinante, en condición de local, ante un gran rival que viene muy bien, pero nosotros también tenemos que mostrar ya el fútbol que queremos, tenemos que sacar los tres puntos a como del lugar. El grupo quiere ir mejorando futbolísticamente, ganar partidos para poder salir de esa mala racha negativa que estamos teniendo. No podemos despegar, pero bueno, con la ayuda de Dios yo creo que este fin de semana podemos hacer buenas cosas. Hay que ser más contundentes, que las pelotas que nos queden en la parte de arriba que creamos, poder definirla y poder concretar a gol. El sábado tiene que ser un partido de esos que hay que correr mucho, hay que meter mucho, no importa si no se juega bonito, pero hay que ganarlo. Creo que en algunos partidos no nos han salido las cosas por falta de concentración, pero bueno, como te dije, ya hay que pensar lo que viene, que va a ser un partido muy duro. Nosotros somos conscientes, somos jugadores grandes, sabemos que estamos en un momento muy delicado, que tenemos que conseguir los puntos, si aspiramos a estar en los ocho. Estamos pasando por un momento bastante complicado, todos sabemos, creo que esto lo sacamos nosotros unidos en cancha, creo que es una linda oportunidad que nos presenta el fútbol, la vida, aquí en casa con nuestra gente, y bueno, esperemos que con el favor de Dios saquemos un gran resultado. Gracias. Gracias.